esperando también platicar con ustedes acerca de esta situación. Mi querido César, no es poca cosa que un hombre de una unidad elite de la Policía Federal, tan cercano a García Luna, de el grupo incluso protegido, íntimo de los agentes de la DEA en México, se declare culpable de conspirar para traficar cocaína internacionalmente. Hoy, hoy se declara culpable, guilty, no, 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 no andemos con pendejadas, no le saquemos vueltas al asunto, guilty, culpable de los cargos de tráfico de cocaína, Iván Reyes Arzate, un personaje con acceso a toda la información, bueno, a mucha información clasificada, delicada y que estaba trabajando con los cárteles de la droga. Mi querido César, ¿de qué tamaño es esto? Mira, Vicente, pues por supuesto que estamos, y tenemos que ser muy claros, esto demuestra que el uso que se hizo de forma discrecional de la Policía Federal preventiva, y en su momento de la AFI, en el sexenio de Vicente Fox, pues solamente mentira encaminado por Genaro García Luna, que era el titular de estas dependencias, y que por lo menos su mano izquierda se ha declarado ya culpable de haber cometido un delito para recibir un beneficio, esa es la realidad. Recordamos que en los Estados Unidos se te dice y es muy claro, si tú te declaras culpable y nos invitas un juicio, tu pena es esta, y estamos hablando de penalidades menores en comparación a lo mejor, a una cadena perpetua. ¿Qué fue lo que hizo esta persona? Negoció un trato, se declaró culpable, y muy posiblemente se terminará convirtiendo en testigo colaborador, o ya rindió, si me explicó, algún tipo de testimonio que podrá ser utilizado en un futuro contra algún otro funcionario o criminal acusado de delitos contra la salud o de delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de drogas. ¿Y qué nos demuestra? Pues que es uso discrecional que se hizo de la Policía Federal Preventiva en el sexenio de Felipe Calderón, pues viene a demostrar que efectivamente García Luna muy probablemente será encontrado culpable de haber cometido estos delitos. ¿Qué nos demuestra, mi querido Vicente, lo que yo he denunciado desde hace muchos años, que el narcotráfico llegó a los pinos desde el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León, como yo lo he denunciado plenamente, ¿no? Este, por medio de secretario particular, ¿no? Con Llévanos Sáenz, que yo públicamente he sacado documentos de 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 inteligencia militar en donde lo mencionan, y de la famosa relación que tenía sus cuñados y su suegro, ¿no? Con los reyes de las metanfetaminas, los narcotraficantes a mezcua contraros, que eran los encargados del cártel de Colima, que ese cártel siguió evolucionando hasta convertirse hoy en el cártel Jalisco Nueva Generación. Así es, leo un poco de lo que publica, por ejemplo, La Jornada, mi querido Ramiro, para escuchar tu opinión. Exjefe policiaco mexicano se declara culpable de narcotráfico en Estados Unidos. El excomandante de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate, uno de los mandos policiales más cercanos al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, se declaró culpable de tráfico de drogas ante autoridades de Estados Unidos. En enero de 2020, Reyes Arzate fue detenido por agentes estadounidenses y durante su detención ha entregado información de funcionarios mexicanos y de los grupos criminales a los que sirvió cuando estuvo a cargo de la unidad de investigaciones especiales de la Policía Federal. Entre las corporaciones con las cuales colaboró el excomandante de la Policía Federal se encuentra la agencia antidrogas de ese país, la DEA por sus siglas en inglés. La declaración de culpabilidad en el cargo de narcotráfico lo hizo ante el juez federal Brian Cogan en una corte de Nueva York, el mismo impartidor de justicia que tiene bajo su esfuera el proceso en contra de Joaquín El Chapo Guzmán y la esposa del exlíder del cártel de Sinaloa, Emma Coronel. La agencia AP informó que la declaración de culpabilidad significa que Reyes Arzate colabora o colaborará con los fiscales y eso podría representar problemas para Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México y quien se encuentra preso en Nueva York, acusado de narcotráfico y quien espera de ir a un juicio y por lo que se ha declarado inocente, no culpable, Ramiro. Yo sigo esperando la contestación de Felipe Calderón en el Twitter, ¿no? Parece que los mariachis callaron, ¿no? Ya no anda muy bravo Felipe Calderón, no sé si haya tuiteado ya, pero la muestra clara está en que, como decía César, como lo hemos dicho muchos, cooptar a las autoridades es el deporte favorito de los narcotraficantes. Lo mencionaba Pedrero hace rato, ¿no? Cuando se hablaba de Weber y el monopolio de la violencia que tiene que ser del Estado. Obviamente, gracias a los vacíos de poder que estableció Felipe Calderón, el narcotráfico se convirtió, ¿no? En la figura gobernante en muchas zonas del país. Hay casos terribles, las masacres de Allende, la desaparición de migrantes, la destrucción del tejido social mexicano, la venta de la narcocultura como algo deseable, el deseo de los niños de ser sicarios, por ejemplo, ¿no? La glamorización, ¿no? De el asunto de ver a los narcotraficantes como moderno Robin Hood, ese tipo de circunstancia que gracias a Reyes Arzate, gracias a García Luna, gracias al imbécil, enano carnicero, basura y basofia, llamado Felipe Calderón, que está muy bravísimo haciéndola de todos en las redes sociales, pero ahora caía como momia ante la detención de su segundo de abordo, una de sus manos derechas, ya agarraron a su mano derecha, a su mano izquierda, o sea, ya agarraron a su mano derecha, a su mano izquierda, Felipe Calderón ya está crucificado con el asunto del narcotráfico. Entonces, ver que estos cuates obviamente van a pedir los beneficios de la ley para empinar al que sigue, pues es la cadenita, la cadenita, este, hay muchos huyendo, hay muchas personas que que están huyendo, por ejemplo, un saludo, saludo hasta Israel, a Tomás Cerón, ya este cuatro, al al enano güero, este abusador, Andrés Roemer, saludos a ustedes allá en Israel, espero que la estén pasando bien, y pronto los vamos a recuperar para que se regrese. Dice shalom, mi querido Ramiro, shalom. Shalom, un shalom, pinche enano, un pinche enano Roemer, muy, muy valiente con las mujeres, cabrón. Este, el asunto es que estamos viendo ya la posibilidad de que empiece a deshojarse la margarita, no, el no esa margarita, sino la otra margarita, de empiece a deshojarse la margarita con respecto a la culpabilidad, y contra este periodo negro, porque es el periodo negro de la historia mexicana que todavía no terminamos de abandonar, ¿no? Este, el periodo en el cual el narcotráfico se convirtió en gobierno, gracias a Cedillo, gracias a Fox, gracias a Calderón, gracias a Peña Nieto, nos convertimos básicamente, gracias a ellos, en un narcoestado. Lo que estamos haciendo es limpiar, y con estas declaraciones de culpabilidad, estamos avanzando en el camino correcto, ¿no? Ya que estás hablando de margaritas.